Hola a todos, soy Mau Rosales Y en esta ocasión les traigo un video de un mod Un mod para la versión 1.8 Que este mod sería para la versión 1.8, 1.8.8 y 1.8.9 En estas versiones se instala con Forge, nada difícil, nada del otro mundo, lo común Y el nombre del mod es The Little Things Que según yo es pequeñas cosas, algo por así, por el estilo Algo por el estilo, bueno, este nos agrega muchas, muchas, muchas cosas como pueden ver Las vamos a ver, no de una por una porque va a ser muy tardado Vamos a ver los caracteres de algunas Y ya voy a enseñándolas, por ejemplo Las escaleras de stone Es obvio como se hacen Las escaleras todas se van a hacer como una escalera común Lo que les quiero enseñar, pues, vienen siendo las cosas que usualmente no se hacen con este tipo de De material Que se prende haciendo esta pared Esta Verta slab Oh, es una losa vertical Sería de esta forma En vez de ser así, acostado Es vertical En vez de ser horizontal va a ser vertical Después tenemos la valla Pues que es con 6 Como normalmente Las vallas estas normales Que se haría de esta forma Dos de piedra Y dos slabs de piedra normales Y las puertas se harían de esta forma Al contrario Serían dos slabs, dos losas Y dos de piedra buena Ok Eso va a ser, pues, para todos Por ejemplo La musgosa Pues es de esta forma Se hacen slabs Que los slabs ¿Dónde están los slabs? Aquí, pues, se hacen Con 3 de piedra de musgosa La piedra de musgosa se craftea Bueno, la piedra de musgosa Si no recuerdan O si no saben Se craftea de esta forma Con uno de Una liana Una liana de las que salen en los árboles de la jungla Con eso pueden craftear esto Y, pues, no es nada del otro mundo Es repetitivo Por ejemplo Para las vallas Para las puertas de vallas Pues serían dos losas a los lados Y en medio La piedra mugosa Los lazillos mugosos Pues es lo mismo Este sería el castillo de los lazillos mugosos Y verticalmente Entonces Esto Esto es bastante sencillo Bastante, bastante sencillo El material este Las escaleras Pues es como comúnmente Como cualquier Como hacer cualquier otra escalera Pero De estos materiales Este Se haría de esta forma Con 6 Ladrillos grabados No quería Con 3 Ladrillos grabados Es que le Vi el de acá Y me quedé con eso Nos da 3 losas Porque estas losas En sí No existen Porque al poner Bueno Ya no Ya no Antes Al poner Este bloque Nos daba Esta losa A ver Esta losa Nos daba esta losa Actualmente ya no Entonces Esa sería la forma Aquí Las escaleras de De balas de Eno Pues sería así Como Como les digo Es Como normalmente Eso sería así Como si fuera cualquier otro bloque Después Este Este si es interesante Aquí vamos a tomar Este Este sería como Craftear Los ladrillos Mogosos Los ladrillos de piedra Mogoso O La piedra mugosa Solo le ponemos la liana Para el quebrado Lo metemos al horno Y se quebra Y pues todo lo demás Es igual Ya que nos agrega Losas De ambos materiales Nos agrega Escaleras De ambos materiales Eh Nos agrega La 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 losa vertical De Del De la rilla normal Del mugoso Y del quebrado Igual las puertas Las vallas Y Las vallas Estas Eh Este otro tipo Bueno Los muros Los muros Los muros Estos serían los muros Que sería esto Estos serían los muros Ok Ahora nos pasamos Pues al Eh Al de granito Sería la escalera Normal La pulida Los slabs De cada uno Este Este slab Es nuevo Este se haría De esta forma Con tres De Granito Pulido Cincelado Cincelado Si Granito pulido Cincelado Que este se haría Con dos Eh Losas Pulidas Y Eh El pilar De granito pulido Sería con dos De granito pulido La escalera Pues Bueno La puerta La valla Y el muro Pues ya saben Como normalmente Se hace aquí En la 1.8 Después seguiría La El diorite Que es lo mismo Lo mismo que acá Este se haría Pues A ver Me equivoqué Con dos Losas Eh Pulidas Esto es pulido Esto pues sería Con dos Bloques Eh De diorite pulido Y Eh Pues Sus Respectivo Puerta Valla Y muro Ahora seguiría Pues El Andesite Que es igual Igual a los anteriores Todo es igual Nada más que pues Los diseños cambian O pueden ver Los diseños cambian Y pues tenemos Más oportunidades De poner Muchísimas más cosas Para Para decorar Nuestra casa Aquí seguiría Eh Las escaleras De De pasto Que realmente Creo que Se llegarían A ver Muy 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 bien Vean No sé Se me hace que Llegarían a verse Bien Cuando el pasto Sea más bonito Obviamente Así no Porque el pasto Es un poco feo Pero creo que Si el pasto Fuera A ver A ver Si el pasto Fuera De un verde Bonito Se vería muy bien Esta es la escalera De Tierra infértil Y la escalera De De tierra Este se supone Que es de tierra Nada más que Se me volvió a convertir En pasto Por este Igual se las enseño A ver si Me salga rápido A ver Pasto Pasto Es esta Es esta escalera Sería esa Esa sería la escalera Que obviamente Pues al Al tener contacto Con pasto Se va a convertir En una de pasto Serían las losas Que sería Pues normalmente Tenemos La eslate Arcilla Y La escalera de arcilla Que como ya les dije Es como siempre Estos Estos Crafitos no cambian Solo el material Es el que cambia Aquí tendríamos Slabs Verticales De De librerías Que Llegarían a verse Muy bien Porque no ocupan Mucho espacio Aunque aquí se ve El bloque Tal vez eso Lo debían de haber Arreglado No sé Pero se ven bien Se ven bien Ya nos Ya nos cargamos La escalera de abajo Ahí está Ahí está Que sea bonito Y pues serían Los muros De cada material Los verticales Serían los muros Normales De cada material Como pueden ver Y esto Estos son Muros verticales Más bien Losas verticales De De cada tipo de hoja Como pueden ver Es de cada tipo de hoja Y de la misma forma Los muros Los muros normales De cada tipo de hoja Uff Es mucho Es mucho Es muchísimo Pero Como les digo Los crafteros son Como comúnmente O sea Como comúnmente Crafterías Eh A ver 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 si la hallo Rápido Bueno Bueno Ustedes me tienen Como usualmente Caracterias El de El de piedra normal El muro de piedra normal Pero con el material Necesario Aquí tenemos El de arena Tanto la blanca La arena normal Como la La roja Que sería Pues así Las losas Etcétera O sea Todo es igual Los muros Pues lo mismo Eh También tiene sus respectivos Eh Muros Eh Cada uno Como pueden ver Esto Eh Esta fuerza Le digo Muros que tiene más cara de muro Pero son Slabs verticales Las puertas Pues ya Como pueden ver Como agrega Los slabs Ahí Ahí están Y Este es el de carbón El de carbón Este es El El carbón Cinsalado Creo que se ve bastante Bien Estaría bien Para una 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 construcción Así medio 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 Bueno No se crean Eh Bueno Medio oscura Medio No se No se Una Una construcción Así Su respectiva valla Defensa Defensa Su respectiva Su respectivo Muro Su respectiva Eh Losas Escalera Eh Losa vertical Puerta Y defensa Ah Y vaya Y vaya Ahora pues tenemos el redstone Eh Este Esta es la Se me hace bastante bonita Porque se puede convertir En un bloque Vean Se ve muy bien Tiene muy buen aspecto La losa de lapislázuli Y la losa de restos No La losa de restos No es normal Pero la de lapislázuli Se ve muy bien Eh Esta claro Esta Que sería la La cincelada La Que sería con 4 de Chisel lápiz Que el chisel lápiz Se hace con 2 slabs Que No se porque demonios No lo puse aquí El chisel lápiz Pero bueno Ya vieron como es el chisel lápiz Tenemos sus respectivas puertas Vallas Y muros Y todo 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 Ahora aquí tenemos Para los que estén muy ricos De diamantes Sus escaleras de diamante Que pues estos se harían Con 4 diamantes No creo que Con 6 diamantes Con 6 bloques De diamante No es nada barato Para obtener 4 escaleras Creo que ahí deberían De haber aumentado La cantidad de escaleras Pero bueno Lo mismo con Las esmeraldas Igual creo que Debieron dar un aumentado Por ejemplo Este son 3 y te da 6 Bueno Ese si vale la pena Un poco La Pues tiene sus respectivos Creo que La valla La valla Esta valla Se ve bien ¿Saben? A ver Si Esta valla Se ve bien No No es como que Uy Que chulada Pero Se ve bien Se ve bien La esmeralda Tenemos Pues Los respectivos Escaleras Losas Losas verticales El bloque El bloque chiselado O cincelado Más bien Cincelado Los muros Las vallas Y Las puertas Que se ven bien De hecho Me gusta más Como se ve El hierro El oro El oro Se ve Este El oro cincelado Se ve mejor Se ve mejor Que el de hierro Si somos sinceros Se ve mejor El de El de oro Pero bueno Seguiríamos con el de obsidiana Que tenemos el pilar De obsidiana El muro de obsidiana La Losa Escalera Este Este Obsidiana Cincelada Que creo que se ve Bastante bien También Como para un muro Nada más Que yo no puedo ver Mucho Porque mi pantalla Es muy oscura Pero si Lo poco que puedo ver Es que creo Que se ve bien Se ve bastante bien Bueno No No voy a dar Muchísimos más rodeos Porque va a ser Va a ser muy dilatado Así sería Aquí estaría La escalera Losa Y Losa vertical De glowstone Y esto Esto que Que está interesante Porque con estas Pues con estas slabs Podrías Llegar A Hacerte Tu Tu escalera De De vidrio De cristal Que creo que quedaría Bastante Bastante chula Sobre todo Si tienes un pack De texturas Que te lo haga Transparente Sería casi invisible El El cristal este Aunque no sé Si lo afecte Pero igual Igual se vería Bastante bien Aquí tenemos Pues las losas De cada Que de cada color Tenemos las losas Verticales De cada color Y pues es todo Lo que agrega En cuanto a los cristales Aquí nos pasamos A las escaleras De Uff Que se me va el aire Las escaleras De lana Que va Con todos Sus respectivos Colores Como pueden ver El crafteo Ya lo saben Es El típico Crafteo Después seguimos Con las losas De cada De cada De cada color De la De la De la De la Chuncha Esta de la lana Las slabs Verticales Los muros Los muros De cada color También Que aquí los pueden ver Las vallas Las vallas De cada De cada color Al igual Que las puertas Como pueden ver Aquí están las puertas Por si quieren Personalizar Más sus Sus corrales Tenemos Tanto vallas Como puertas Lo único Que no me gusta Escuchen Suenan Como una Una De De madera Normal Por ejemplo A mi me gustaría Que estas Sonaran Diferente Sonaran Como si golpearas Pues Piedra Roca Como ustedes Le quieran decir Pero vean Se escucha Como una de madera Realmente Eso no No Me gustó Pero pues No podemos hacer Nada Bueno Si programar Para que se escuche Diferente Pero no creo Que este fácil De hecho No esta fácil Lo siento Por eso Bueno Seguimos Pues Con los materiales De Arcilla Pues seria La arcilla Normal Las escaleras Que seria El cafteo Normal Que serian Las escaleras De cada color Después Después Las losas De cada color Las Verticales Horizontales Después Las verticales Después Seguirían Los muros De cada color De losa Las vallas Y La puerta Creo que aquí Me va a hacer Falta una A ver Permítanme Aquí Me parece Que me equivoqué A ver Un poco Más abajo Esta Creo que No Pues de hecho Ah no Es que es la puerta La puerta A ver A ver A ver A ver Rápido Vamos Vamos La puerta Creo que No puse No Si Si puse La puerta Negra No se Pero la La puerta De cada color También Ah no De hecho Es porque Solo lo hice Para completar Para que no se vea Mucho Serian las puertas De cada color Que es lo mismo No me gusta Que se escuche Como se fueran De madera Pero no podemos Hacer nada Contra Es a menos Que se Sepamos Yo voy a decir Sepemos O algo así Alguna tontería Yo voy a decir Sepamos Programar En java Y podamos Meter O crear El sonido Para que escuche Diferente Lo siento Que tiene una pulpita En frente Y se me antojó Bueno Como les decía Esa sería La única forma Así que Pues nos aguantamos De todas formas No se escucha tan mal Echaría de todos Y cada uno De los colores Nada más que Ah Y ahorita Tengo una duda En cuanto a esto A ver Vas a tomar Una de estas Y una de estas Y Vas a tomar Por ejemplo Por ejemplo Esta Bueno no 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 A ver Esta Y esto Por ejemplo Quiero Me nació una duda Me nació una duda Que es Que es la siguiente Si le aplicamos Tinte Si le aplicamos Tinta A ver Una mesa De crafteo Mea Mea Pensa Por favor Una mesa De crafteo Si le aplicamos Un tinte Al A esta lana Se pintará Se pintará A ver Bueno creo que aquí Se ocupan Ocho Y Ahí Ponemos el tinte No No se tinta No funciona Como la lana Normal A ver Bueno Aunque según yo La lana Solo es uno Pero igual No se tinta Y vamos a Calar con esta Que este si serían Ocho No No se tinta No se tinta Me nació la duda Pero no No se tinta Así que es imposible Tintarlas Tenemos que conseguir La lana O la arcilla Del color Que queramos En nuestro Material Lo siento Por eso Y pues ahora Seguimos con 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 los de Prismarine Si es Prismarine Si Lo de Prismarine Lo siento Es que se me antoja La maldita pulpita Si no conocen las pulpitas Les pondré una imagen Para que sepan Que son las pulpitas Si no son de México Y si Donde ustedes viven No No se comercia la pulpita Bueno Es que están bien ricas Es de guayaba Ya Ya Concéntrate Concéntrate No Ese Ya Me concentré Ehh Uff Tenemos La El de Prismarine Prismarine Negro Tanto escaleras Como Losas Losas normales Y losas verticales Tenemos los muros Las Defensas Ah Que no son defensas Las vallas Y las puertas Esta puerta Se me hace que se ve bien Pero como que le da un poquito A la de A la de A la de Esmeralda Creo que por eso me gusta Tenemos El de Muro Muros Bueno Tenemos escaleras Losas Bloque Cincelado Bloque Pilares Losas verticales Muro Esta Vaya Y puerta De Hielo Compacto Que si llegas A conseguir Hielo compacto Puedes hacer Todo esto Solo que ocupas Toque de seda Pero podes llegar a hacer Todo esto Que se vería bastante Bastante bien De hecho el pilar Creo que se ve Wow El pilar se ve muy chulo De arriba Creo que Un suelo de No Es que ¿Por qué hace eso? Vean Es que ahí se ve muy bien Ah Allí Allí Creo que un suelo O partes de un suelo De estos Se vería bastante bien Vean El único problema Es que te resbalarías Bastante Te resbalarías Demasiado Pero creo que se vería bien Si miren Está chido Aparte Te serviría para correr Yo Ah no estoy volando Igual Te serviría para correr Pero se ve Se ve bien Me gusta como se ve La parte De De arriba Esta parte No tanto Pero esta parte Si me gusta Como se ve Bueno Sigamos Lo que sigue Serían Escaleras Y losas De De piedra Del nether Es de Losa De Lasrillos Del nether Cincelados Al igual que El cuarzo Nos agregaría Una Una Un muro De cuarzo Y de De lasrillos Del nether Al igual que Este Este bloque El Se va a adelantar Los ladrillos Cincelados El pilar El muro Las Losas verticales Las puertas Las vallas Y como las vallas De las duñas Ya existen Pues no No nos la agrega Así que Pues esa no la pone Pero la de cuarzo No existe Así que si la pone Uff Cráeme que se está yendo el aire Espero que no sobre Tanto el mod Pero pues es muchísimo Y aquí tenemos Escaleras Escaleras que Creo que son un poco Más rápidas A ver Voy a A poner esta valla Aquí Voy a copiar Esto Esto no Esto no lo probé Esto no lo probé A ver Vamos a sacar Escaleras normales No sé dónde están Así que vamos a buscarlas Aquí están No sé si lleguen A ser más rápidas Que las escaleras normales A ver Vamos a subir Pues no Creo que no Creo que no A ver No noto diferencia A ver Esta sería De A ver voy a enseñar Los carteles Esta sería de 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 no tiene Crateo Simple Sencillamente Supongo que Talayarás Y esta es de Iron De hierro Esta tampoco Tiene crafteo Supongo que Talayarás Supongo No sé Y si subimos No No noto diferencia Creo que son iguales Me parece que son iguales Así que Da la misma Hacer esta Que esta Que esta Bueno de hecho Esta la puedes hacer Estas no Esta es la normal Estas no se pueden hacer Supongo que las hayas Así que pues Solo por cuestión De Estética Quedan mejor Estas otras dos Pero da la misma Son iguales Tenemos este Este que ni siquiera Tiene nombre Que es Special Doble Slap Punto Name Punto Sabe que Pero obviamente No tiene crafteo Nada No tiene nada Tal vez te lo hayes Pero no se Y tenemos Esta Este Pues todo esto Que realmente No entiendo Lo único que haces Es que Es que esto tampoco Tiene crafteo No se que es No se porque Esta de este color No se que le pones No se nada Se supone que Tienen especias Cada cosa Tiene especias Pueden ver Todos dicen Especie Y el tipo De objeto Que es Así que no se Para que demonios Sea Ni siquiera se Si se comen Ahorita A ver Me voy a poner En No estoy En pacifico Ahorita No 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 Igual ya hago Meto un poquito Ok A ver A ver A ver Que a mi Aquí no es Que a mi Mod De Cero Lo ponemos En Fácil Así que vamos A ver A ver Que nos de hambre Hay que hacernos Daño Para que sea Muchísimo Más rápido Que nos de hambre Va Un poquito Más De daño Baja Aunque sea Un corazoncito Más bien Un muslito Es todo lo que pido Un muslito Ahí está Medio muslo Vamos a agarrar Uno Lo que sea De esto Lo que sea Vamos a agarrar Esta carne Vamos a ver Si se come Pues si Si se come Para que sirve No tengo Ni idea Pero de que se come Se come Pues sabe Ahora pasamos A herramientas Son Estas herramientas Las que agregaría el mod Estas serían Esguardo Serían de esmeralda Pero Ninguna Ninguna De estas herramientas Tienen crafteo Ni siquiera Estas Estas sería Un pico De De obsidiana Pero no tienen Crafteo No sé si te los hay En alguna parte Cofres No sé Estas son las herramientas Pues no tengo Nada más que enseñar Porque no tienen crafteo Y pues Con estas herramientas Finalizamos El mod Un mod Un poquito Largo Pero por Todo 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 Lo que agrega Que agrega bastante Bueno Ahora si Espero que el video Les haya Agradado Espero que Les haya gustado El video Y pues no olviden Darle me gusta Comentar Compartir Y Suscribirse De hecho Un comentario Un pequeño comentario Antes de irnos Misión en el comentario De que Mis videos Están como que Con menos Con menos Menos ganas Pero seamos Sinceros Hay algo Que Que le levanta Bastante el ánimo Al youtuber Que sea Que es ver La Se me fue la palabra La El apoyo El apoyo De ustedes Y la verdad Últimamente Sinceramente No veo Mucho apoyo Y eso Me ha Me ha hecho Decaer un poquito En el ánimo Entonces Pues Denme Denme Un poquito Más De apoyo De ese Desapoyo Que O sea Ayúdenme Ayúdenme A poder levantarme De repente A uno Tirarse horas Y horas Aquí Grabando Y no 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 verse Recompensado Si Si le quita Las ganas Y Y no sé Solo Solo Pido eso Un poquito De De ayuda De que Que nos Den ánimos De darle Like Compartir El video Comentar Si les gustó Si no les gustó Que puedo mejorar Etcétera 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 Bueno Ahora sí Ya después de ese Momento reflexivo Me despido de ustedes Como ya dije Pues si les gustó Denle me gusta Comenten Compartan Y suscríbanse Nos vemos En el siguiente Video Bye Ya me caigo